Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Special Sounds by Baro Ratatá Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan 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 Y hoy no estaríamos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Si la mirada mataran tan 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 Y hoy no estaríamos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Tini, tini, tini Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos, qué nos, qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras esta noche ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso No tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, pa' la que la dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla, tabajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Baby Cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Olvídalo donde es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo, pa' la que la dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla, tabajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dicen Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Ey, DJ says Otra vez le habla a su DJ favorito El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas ¿Sigan divirtiéndose? ¿Cómo es Caribe? Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la lusa se la quita La besa con la amiga poniendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembo, pa' la que la dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ, yo pongo un dembow Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo, me caso Por eso ¡Sale, perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso! Hay tequila pa' que olvide ese payaso Por eso Dímelo a plau, yo celebra, yo celebra. Yo celebra. What you gonna do? Si a la relación ya le di un do. No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú. Que me tratas feo, yo no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te la buscasteo, mi corazón no te rega, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a ladrillo. Escuchas Avaro Ratatá. Sube, 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 sube. No te pade la mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana, te tuvo una reina enfrente pero no la dio. Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió. Ram, pam, pam, cerramos la reja. Mami tiene race no pendeja. Ahora tengo la pestaña, mira la ceja. Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba ya yo tengo pareja. Está haciendo todo lo que estás aquí. Están haciendo fila todito pa' mí. ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí. Estoy mejor sin ti. Y ahora mi culo va a ser. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. Sube, ba, sube, ba, sube, ba, sube, ba, sube, ba, sube, ba, sube. Ram, pam, 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 pam. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque. Ram, 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 ram. Ya tú sabes, te quedaste afuera, te bote la llave. Ahora tengo a otro y más rico me cabe. Ya tú sabes amargo y es más rico y suave. Ya te dije adiós, la nena se reveló. No te quiero, man, el pasado se quedó. Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj. Ahora me voy pata abajo y llego cuando quiero yo. Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Natina, yeah, yeah Natina, Natina, baby Natina, Natina Natina, Natina No records, yeah Yeah, ram, pam, pam Varo, ratata, in session En el poni, en el poni Pareces un stripper en el tubo haciendo moni Ven y montate en el poni, en el poni A tu asesina, pon, yo le voy a pasar la honi En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve, yucky, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve, yucky, yucky, tú eres la yoki Yoki, que tú eres under, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y ahora no te abusé por él, quiero tocar y no ver Síguelo Vámonos pa' la ranger song, que es lo que ella llega Sabe quiénes son conmigo, ella es otra versión Le gusta lo que es como la diversión Pa' calentarte, yo tengo el don Llegaste, crujiste, bajo el don Si lo estás pensando, vete con niki Que yo no creeme en el perdón Conmigo no te asustes, yo no jalo Pero voy a escribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa, me dicen que salió malo Envíame location, que yo bajo y te lo instalo ¡Alo! No te me vayas el toco, ni te me pierdes tampoco Sé que te gusta el lucy, tengo los pesitos de coco Ahí te busca poco, con esto en el hipódromo Olvídate de estos caballos, loco Ven y montate en el pony, en el pony Parece un stripper, no hay tu voz en el money Ven y montate en el pony, en el pony A veces sin a pom, yo le voy a pasar la honi En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si tú eres yucky, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si tú eres yucky, tú eres la yoki Que tú eres honder, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y ahora lo que abusé por él, quiero tocar y no ver Sigue el rap Le meta el flop, le meta el swing Yo voy con dos y lo vi tu sim Que muevo el montón, que hace mal que el jeep Durás como bombas en el latín Tiene un nalgaje que le banca, pero no cualquiera Viene y se le monta, le digo la bronca Me dice que el conca, porque tengo más escuelas que el jeep Si la presiona, ella te pichea Ella te pichea, ella te pichea Ella es muy levitote No es la que opera No es tu cala pa' que vea Te tira y te frontea Uy, uh Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se le monta, le digo la bronca Me dicen el conca, porque tengo más Es por la que si toncan Ya caché ese pokemon, tu pelo es el hakimon Pa' la yoki se pare el sillón Y ven y montate en el poni, en el poni Pareces un estripe en el naitubo haciendo moni Ven y montate en el poni, en el poni A tu asesina pon, yo le voy a pasar la joni En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si tu eres yoki Tú eres la yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si tu eres yoki Tú eres la yoki Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Tiene en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice que ayer se han sellofian Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Si yo vuelvo a santuar Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo, contigo desde Alaska a Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Contigo contigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vieja preta Carita con carita, cosita rica En mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que esconder Me quedo, me quedo contigo Si yo vuelvo a santuar Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Yo bailo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Oh Si hice en esa libreta sin más razones Lo baila, fecha y dos corazones Y dice calle se hace vaciar Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a santuar Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Yo me quedo, me quedo, me quedo contigo Yo tengo en mi libreta esa canción por igual Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vida verdad Yo me quedo, me quedo, me quedo contigo Mezclando, baro, ratatá Yo me enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año que todo te extraño En mi condición Me enamoré precisamente de una chica que eres mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que tú hallarías, me dejarías Si me dieron solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella ya pela me da con introducirlo Una baja doble filo Vamos y los videos medio pa reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Ahora quedó en la nada Se lo hacía Y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición Me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año que todo te extraño Mi condición Me enamoré precisamente de una chica que eres mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que tú hallarías, me dejarías Mi depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no te impreso a nadie por robarse un corazón Me sufriendo llorando de pena Que novia mi ganto no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuelas Se vuelve la mala de nuestra nubela Me tiene sufriendo llorando de pena Que novia mi ganto no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición Enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año que todo te extraño Sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que fallarías, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tu aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Me pedí este tiempo, te di tu momento Dime si has logrado borrar este sentimiento Sus besos no valen si yo soy quien te caliento Dime si yo miento Yo no sé por qué estoy aquí más robándote Si tú estás con él engañándote Él no te hace llegar, tú me llegué Si piensas en mí, yo pensándote No sé por qué estoy aquí más robándote Si tú estás con él engañándote Él no te hace llegar, tú me llegué Si piensas en mí, yo pensándote Teníamos un trato y tú me rompiste el contrato Te creíste el punto y seguiste el punto arrebato Te salió un amor barreto Pensaste que él era un rey pero es un sapo Tú me dices y cuando quiera te recalco Arregla lo nuestro y termina esa relación Él no te hace feliz, sé que tengo la razón Mientras que conmigo es perfecta la ecuación Para calentarte yo te prendo la pasión Arregla lo nuestro y termina esa relación Él no te hace feliz, sé que tengo la razón Mientras que conmigo es perfecta la ecuación Para calentarte yo te prendo la ocasión Yo no sé por qué estoy aquí más robándote Si tú estás con él engañándote Él no te hace llegar, tú me llegué Piensas en mí, yo pensándote No sé por qué estoy aquí más robándote Si tú estás con él engañándote Él no te hace llegar, tú me llegué Piensas en mí, yo pensándote Que todo te logra, conozco esa historia Y al otro día del party tú te sientes sola Sabes si eso no va, vivo en tu memoria Si sabes que fallaste, no crees victoria Vine a recordarte Como tú y yo lo hacemos, como nos conocemos Yo soy el dueño de tus partes Bebé, cuando nos vemos y cuando nos comemos Yo no sé por qué estoy aquí más robándote Si tú estás con él engañándote Él no te hace llegar, tú me llegué Tú piensas en mí, yo pensándote No sé por qué estoy aquí más robándote Si tú estás con él engañándote Él no te hace llegar, tú me llegué Tú piensas en mí, yo pensándote Mano en tu briso Sky, rompiendo Polga en tu briso Daiko Dopamina, la industria, Inc Dopamina, la industria, Inc Sonido Baro Ratatá Por eso quiero recordarte De aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase, no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida si me quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu bandera Tendré que echar volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida si me quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu bandera Tendré que echar volar Tendré tanto momento que me hacen llorar Cada noche vuelvo a recordar El fruto al cielo ya no volverá Pero sé que te puedo soñar Volar Para volverte a abrazar Quiero volverte a escuchar Nada es lo mismo desde que no está Llegaba el momento en el que tú te marchabas Al maldito trabajo que de mi taleaba Rezaba por la noche y a Dios yo le pedía No la mandes tal león que esté al lado mía Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida si me quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu bandera Tendré que echar volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida si me quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu bandera Tendré que echar volar Cuando pienso en ti me tiembla hasta la voz Guardo tus recuerdos con ilusión Déjame que te cante mi pena Mirando al cielo, mirando al cielo Lo siento, si he perdido el tiempo Y no valore los momentos que yo vivía a tu lado Pero nunca he olvidado Tu sonrisa, tu cara, tus besos Eres mi estrella en el cielo Que brillas en todo tu calor Una foto guarda en mi cajón Con amor te dedico esta canción Que sepas que sigues en mi corazón En mi corazón Sé que tendrás que llorar Pero la vida si me quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu bandera Tendré que echar volar Te sigo esperando tal alba Te espero cada noche, cada madrugada Recuerdo que de niño siempre me arropaba Y ahora llena el vacío Que te quedaste en mi alma Es como un laberinto del que no puedo escapar Solo por eso que me da Difícil de olvidar Te cantaba enero por mi cuerpo entero Me quisiste enamorar Ahora sé que muero con esos ojitos Desde que te vi, te vi, te vi, te vi Pensaba que era un sueño lo que sentí por ti Desde que te vi, te vi, te vi, te vi Pensaba que era un sueño lo que sentí por ti Cambiaste hasta mi forma de ver Tú cambiaste mi vida Llevo tatuado tu nombre en mi pie Porque sanas mis heridas Cada mañana me regalas tus besos Y todas las noches dormiditas en mi pecho Solo me quedaba amarrado con tu querer Cada mañana me regalas tus besos Y todas las noches dormiditas en mi pecho Solo me quedaba amarrado con tu querer Vivo del cariño del que tú me das Y si me falta el aire me ayuda a respirar Desde que te vi, te vi, te vi, te vi Pensaba que era un sueño lo que sentí por ti Desde que te vi, te vi, te vi, te vi Pensaba que era un sueño lo que sentí por ti O que sentí por ti Vaya donde vaya, pero contigo de la mano Quiero que sientas que para ti Soy un loco enamorado Desde que te vi, te vi, me enamoré de ti Y no me falta nada Desde que te vi, me enamoré de ti Y siento que me amado Desde que te vi, te vi, me enamoré de ti Y no me falta nada Desde que te vi, me enamoré de ti Y siento que me amado Desde que te vi, me enamoré de ti Y siento que me enamoré de ti Ahora sé que muero por esos ojitos Desde que te vi, te vi, te vi, te vi Pensaba que era un sueño lo que sentí por ti Desde que te vi, te vi, te vi, te vi Pensaba que era un sueño lo que sentí por ti Ella te vi, te vi, te vi, te vi Pensaba que era un sueño que sentí por ti Vivo bailando el reflejo del agua En el que tu hermosura Beseando por Triana yo me enamoré Veía contigo salir el sol El amanecer, contigo los dos Más compás de tu chaco Bailaba mis canciones A mi gana yo las tengo Con su vestido de lunares Bailando por una herida En la esquina de mi calle A mi gana yo las tengo Con su vestido de lunares Bailando por una herida En la esquina de mi calle Me gusta seguir tus pasos Y que camines tras los míos Se te escapa una sonrisa Y se me quita hasta el sentido Te miro y tú me miras Y me sobra todo lo demás Me basta con un te quiero De tu boca y no de otra más El regalo más bonito Es tenerte a mi ladito Poder cantarte al oído Escuchas a Baro Ratatán A mi gana yo las tengo Con su vestido de lunares Bailando por una herida En la esquina de mi calle A mi gana yo las tengo Con su vestido de lunares Bailando por una herida En la esquina de mi calle Bailame 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 Quiero sentir el flamenco En la vena y en mi piel Bailame 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 Esta noche tu volante Quieren cautivarme Sueño contigo en la luna Reflejo del agua Las dos basuras Paseando por Triana Yo me enamoré Que yo contigo Salirá el sol El amanecer Juntito en la dos Al compa de tus chacones Bailaba mis canciones A mi gana yo las tengo Con su vestido de lunares Bailando por una herida En la esquina de mi calle A mi gana yo las tengo Con su vestido de lunares Bailando por una herida Y en la esquina de mi calle Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 En un capsulón Y desde que salí No quieren repetir Pero ando en otra Baby ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 En un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 En un capsulón Y ahora TV5 Baby tanto no se ve Podemos bejatear También podemos prender Yo te quiero esposar Como así fuera un cuartel Con el B&B Y nos vamos por un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos Ninguno perdona Este bully se me ofende Y eso síndale bronca Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana libre Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana libre Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Tristales de 5 En un capsulón Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Tristales de 5 En un capsulón La burrilla La chiqueta Es el cho maquinón Que cuando lo acelero Siente en la presión Ella quita de profesión Y cuesta pa'l problemón Y hablando en toda división Ando en una Lamborghini Que a la cumbra dice diablo Arriba a la puerta Si la hablo Baby Compárenme con la que sea Yo la parto Y yo voy a ser millonario Desde el pasto De mi baby Ninguna le baja La Jordán nueva te caja Y la cuenta Nadie me la paga Te cuento como yo No se haga Hasta abajo desde los 16 Desde chamatita Rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy Mañana re-play Hasta abajo desde los 16 Desde chamatita Rompiendo la ley Nuestra me explotao Pero es que no hay break Nos ponemos hoy Mañana re-play La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Baro Ratatá y un sesio Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Puta altura sin gilardín Ta con mi putín Maquillaje de Sephora Pa' antes te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin como se siente Como se siente El vida es luna al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llame pa' verte La jimper está arrebatado Tú me tienes engavetado Yo me pongo a negarte No importa cuánto te daba A ti nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo gana De bailarte como Rao tú Recuerdo me persigue Porque es como tú baby Hoy se consigue Tú te aportame Pa' que yo te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Si como doble la de paleta Polileo en la uni Era leta Hola sola Los tacos son rojos Esto es cuando lo hicimos En el Jetta Vete pa' no le explotame La tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue A la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú Tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido de cómo te hacía mía Mía Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Por todo baby sin miedo Dale bebe Mátame Rósame A mí me matas cuando me dices bebe Como todo lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami Tócate Siempre que llega Todo se pega Pero llama W porque conmigo se respega Tú solo vives y te llega la entrega Ok mañana nos vemos a Las Vegas Cómo se siente, cómo se siente Baby de lo más bien yo te doy un 20 Contigo nadie viene por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos tomeer ¡Alguien sí! ¡Señorita Tonego! ¡Bien corté! ¡Hey! ¡Los legendarios! ¡Soy alquímico! ¡El soporte del movimiento! ¡Ustedes saben ya! ¡Soy alquímico! 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 ¡ Esperando a la hora de verte, mami bendita sea mi suerte Y ese día que te conocí, supe que serías pa' mí Y este corazón pa' ti, lo que siento es tanto peor Tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte, me hace lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte, amor, fuerte Y mi corazón va a entregarte el amor Tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte, me hace lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte, amor, fuerte Y mi corazón todo entero, dártelo Es que me gustas tanto, tanto que no me aguanto Ma' yo quiero contigo, y tú quieres conmigo Es que me gustas tanto, tanto que no me aguanto Ma' yo quiero contigo, y tú eres la esencia Mira qué bonito, mira qué bonito Yo canto pa' ti Porque cuando tú me ríes me haces feliz Porque con tu sonrisa se me queda babada Te quiero más que nada Tú sé que soy un loco, pero muero por ti poco a poco Y tú te lojas por mí, lo presiento, yo solo noto Tú sé que soy un loco, pero muero por ti poco a poco Tú te lojas por mí, lo presiento, yo solo noto Yo te deseo, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte, me hace lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte, amor, fuerte Y mi corazón todo entero, dártelo Por aquí nos pasamos Oye, niña, no me hable si esta noche no nos vemos Creo que tengo un mar de amores y es que por tu beso muero Oye, niña, no me hable si esta noche no nos vemos Y es que tengo un mar de amores y es que por tu beso muero Alsa, la niña morena, con su arte me quita la pena Conocerte fue una condena, toma mi mano y ponme la cadena La niña abusa de mí, yo solo te dejo a ti Niño como tú, no hay dos, me robaste el corazón Tú te deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte, amor, fuerte Y mi corazón, fuerte, entregártelo abajo Tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte, amor, fuerte Y mi corazón todo entero, dártelo Es que me gustas tanto, tanto que no me aguanto Ma' yo quiero contigo y tú quieres conmigo Es que me gustas tanto, tanto que no me aguanto Ma' yo quiero contigo y tú quieres conmigo Contigo, cupido, me agarro y fragaste y tú me enamoraste Sin llamas, fue pa' ti, viviente de ti No era nada romántico, pero es que contigo me siento fantástico La magia de tus ojos, es que te encide tu boca Te bailan de tu cintura, pa' mí tú eres una nota Tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte, amor, fuerte Y mi corazón todo entero, oh, oh Tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, quiero darte, amor El poder del ritmo lo tiene Baro Razzata Eliros Lamar El poder del ritmo lo tiene Lermar Y se le quito Yo me canto que mi sobra Ito No 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 Per No 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 Y dicen, hey, y tampoco pueden ser bien Pero hay toda su mamita que va No pasa con el agua y tu vino Y siempre ve que más Y siempre ve que más Y siempre ve que más Y cuando se está rompiendo la ley Tiene la salsa como Ruben Black Y cuando se está rompiendo la ley Tiene la salsa como Ruben Black Y cuando se está rompiendo la ley Tiene la salsa como Ruben Black Y cuando se está rompiendo la ley Tiene la salsa como Ruben Black Y si, y no te estoy, ey Y cuando se está rompiendo la ley Tiene la salsa como Ruben Black ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!